muy buenos días muy buenas tardes continuamos con el segundo vídeo de call of duty ghost en esta ocasión hemos optimizado todos los gráficos lo máximo que hemos podido y vamos allá con la segunda misión vamos a ver espere bienvenido a casa o a lo que queda de ella vamos sigamos avanzando es tal que seis aquí jefe viking vamos camino de la ubicación objetivo me recibe todo claro viking informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona hay poco tiempo así que consigan esos datos y salgan rápidos recibido despejado fíjese creía que no volvería a ver este trasto deberíamos seguir avanzando y y y No pasa nada. Es un temblor. Padecen problemas. Logan, sincronice con Rayleigh. Vamos allá. El chaleco está sincronizado con la cámara. Ayudará a guiarlo. Vaya donde quiera ir y él lo seguirá. Mire a dos enemigos delante. Que se separen. Elimine primero al más cercano. Bien. Trasme a Rayleigh. Pruebe a llamar su atención. Ahí está. Me ocuparé yo. Muy bien, Logan. Que Rayleigh registre las casas. No queremos ningún rezagado. Un momento. Franco tirador en el balcón. Es mío. Vale, primero el guardia. Grande Rayleigh. Buen chico, Rayleigh. Qué grande. De marcha. Parece haber más dentro. A formar. Rayleigh, busca. Despejado. Despejado. Conmigo. Vale, vamos a darle un poco más de dificultad. Opciones. Opciones. Vale, no nos permite. Veo movimiento. Contacto. Contacto al frente. Al frente. ¡Tenemos un momento! ¡Tenemos un momento! ¡Ajala! la granada este es el lugar sin duda Stalker 6 estamos en la ubicación objetivo parece que excavan en unas ruinas ¿a qué se refiere? ¿qué clase de arrestos? encontramos resistencia pero nos abrimos paso denme fuego de cobertura blancos a la una enemigo ha rotido continúo hay informes de movimiento enemigo delante de ustedes si se dan prisa los interceptarán recibido deprisa contacto 20 metros cúranme el rastro es reciente parece que fueron por aquí vehículos vaya a la derecha calma calma déjenos pasar perfecto aguante aguante retagado a la derecha a las dos buen chico raily manténgase agachado y sígame atención premio vamos a la derecha vemos un enorme campamento enemigo delante nos acercamos a investigar sincronice con raily sincronice con raily ok vamos allá hay mucho movimiento enemigo por aquí así que iremos con cuidado eche un vistazo a ver si descubre algo evite que lo vean ha alertado a uno de los guardias despacio y esconda a raily en la hierba hasta luego hasta luego Lucas hasta luego Lucas ha caído estamos dentro vamos a averiguar qué pasa aquí qué asesino raily bien hecho hay que separarlos evite que lo vean ha alertado a uno de los guardias nos han visto eliminenlos ostras no estamos dentro evite que lo vean ha alertado a uno de los guardias averiguar qué pasa aquí vale tenemos que llegar a nuestro objetivo avanzamos evite que lo vean vamos a ver vale me estoy pasando hay que cuidar más a raily vamos a averiguar qué pasa aquí bien hecho mejor en la hierba vamos a dejar pasar estos dos avanzamos 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 despacio el tipo del contenedor el tipo del contenedor puede verlo amplía la vista a ver qué sucede ha visto la máscara de ese me alegra tenerlo aquí que lo vean que lo vean que lo vean puede verlos han visto eliminen los amplíe la vista a ver qué sucede me estoy precipitando mucho el tipo del contenedor puede verlo amplía la vista a ver qué sucede ha visto la máscara de ese no pensaría que sería tan fácil usted y yo tenemos pero que acaban de hacer ahora vale que hay que grabar todo la operación va a ser charly operación homecoming cuál es su posición más les vale venir rápido se quedarán ahí tirados recibido vamos para allá marco punto de encuentro saque a railey de ahí nos reagruparemos en la salida ha caído ¡Buen chico, Rayleigh! ¡Deprisa! ¡Stalker 6 nos dirigimos a su posición! ¡Espérennos! ¡Rayleigh, más despacio! ¡Detente este perro! ¡Rayleigh, despacio! ¡Eeeeh, flash, despacio! ¡Algo no va bien! Un gato o algo, ¿no? No me lo esperaba nada. ¡No va! ¡Rayleigh, eres un crack, eh! ¡Rayleigh, eres un crack! ¡Parecen perdidos! No estamos perdidos. Lo buscábamos. Capitán Merrick. Tienen algo que me pertenece. Vimos enemigos que llevaban a alguien a la base Charlie. ¿De los suyos? Sí. Ajax. Vale, no tenemos mucho tiempo. Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor. Sí. 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 Un momento, se marchan. Justo a tiempo. Quedan algunos rezagados Podrían darnos problemas Bien, Kigan, vigílelos y manténganos cubiertos Robbocker conmigo Vale, Kigan, en marcha Blanco, Neu Abran fuego Eliminado Blanco fijado Enemigo abandido Contacto enemigo Blanco en segundo piso A este Recibido, no veo Abando Abatido Abatido Cúbreme Eliminado Grande Blanco a los 12 Blanco fijado Blanco fijado Puedo ver un blanco Blanco neutralizado Subamos a lo alto de la colina Vamos El estadio está ahí Ok Ok Surgían de las sombras Y desaparecían en la luz Fuera del muro Su reputación perduraba en tierra de nadie Como una mortaja de miedo Un arma mucho más eficaz que el latón o el acero Merrick y Kigan Eran los hombres de los que hablaba mi padre Los ghosts Se habían atrevido a enfrentarse a ellos Iban a San Diego En busca de su hombre Ajax Ghosts Solo nos los habíamos imaginado Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos Bien, telefranco tirador activado Playing football Bueno, no lo ha hecho tan mal Otros Otros No está en el terreno Miren la tribuna de prensa Allí a las 12 amplíe la vista Justo ahí Amplíe Es él Es nuestro hombre No está cargado Lo trasladan Hay que irse ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Vale, señores, señores Viene un convoy Dejamos el segundo vídeo Aquí mismo Así que muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video